Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención, quédate hasta el final del video, suscríbete, dale me gusta y comparte Recuerda, 20 mil me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube Atención, último minuto 12 de marzo del 2020 Mike Pompeo, Cuba, Venezuela, China e Irán son los principales violadores de los derechos humanos El secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo presentó el informe 2019 sobre prácticas de derechos humanos Que arroja luz sobre los lugares oscuros en los derechos humanos Quiero destacar solo algunos ejemplos de violaciones de los derechos humanos en 2019 Y que seguirán en el 2020 Que están sucediendo en China, Irán, Venezuela y Cuba El reporte detalla los abusos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra los venezolanos Incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias El año pasado el líder opositor Elvin Mendoza fue llevado ante un tribunal militar ¿Y cuál fue su crimen? Protestar en apoyo a la distribución de la ayuda humanitaria Así lo sentenció Mike Pompeo Para el secretario, los matones de Nicolás Maduro Lo encerraron, ni su familia, ni un médico podía visitarlo Y un mes más tarde murió a la edad de 34 años Palabras de Mike Pompeo Sigue en sintonía, seguimos con más noticia que es tendencia Diosdado Cabello reveló su infame excusa para secuestrar a Renzo Prieto y señalar a otros diputados El vocero chavista Diosdado Cabello sumó a otros diputados en su más reciente excusa En la cual acusó al parlamentario Renzo Prieto Quien fue secuestrado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES De orquestar actos violentos y portar capuchas Durante la manifestación del martes 10 de marzo Fueron vistos cerca del primer anillo de Guaidó Además de varios encapuchados Freddy Superlano, Simón Calzadilla y Luis Florido Así lo comentó Diosdado El enano siniestro dijo Habían uno exdiputados portando capuchas como medidas de protección Vinculando en su cuento a Jorge Milán y a Renzo Prieto Cuyo paradero es desconocido a más de 24 horas de su detención arbitraria ¿Y usted qué opina? No olvide suscribirte al canal Ayúdanos a difundir Esto es Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real Por una Venezuela libre Nos vemos en el próximo video Se les quiere Así que atentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!